hola en este vídeo les voy a mostrar cómo instalar su software desde el cd vamos a ir a la opción que dice software instalación vamos a darle clic en go vamos a dar que aceptan vamos a darle clic en next, next vamos a darle clic en next todo es next y vamos a instalarlo y vamos a finalizar aquí vamos a elegir el modelo de nuestro equipo el mío es el usecore.mh y vamos a hacer la opción instalar, vamos a darle clic en ok, vamos a dar clic en siguiente finalizar vamos a dar clic en aceptar aquí nos va a aparecer una opción que dice una versión más nueva vamos a darle clic es para cambiar el idioma vamos a registrar nuestro producto y vamos a poner el número de serie que viene en nuestra caja donde es el código de barras está en una guía de números que dice serial number vamos a ingresar esos números vamos a seleccionar el equipo que tengamos el mío es windows entonces vamos a darle clic en windows y lo vamos a ejecutar ahora vamos a darle clic en ok español ya ven que ya aparece aquí el idioma vamos a darle siguiente acepto, siguiente, 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 instalar y finalizar vamos a elegir nuestro modelo bueno, hostASH y ibamos a darle la opción instalar y ok, siguiente, finalizar si se dan cuenta ya inició el shortcut en el idioma español si ya lo tienen registrado muy bien si ya lo tienen instalado y registrado vamos a dar clic aquí en help y vamos a buscar actualizaciones y automáticamente se nos va a enviar a la liga para actualizar el software a español la otra opción es vamos a ir al clic aquí a la lenguaje y nos vamos a ir a elegir el idioma español y este y pues también si se instalaron este sin registrarlo nos vamos a ir a help y vamos a poner registrar registrar producto y este y aquí está es el mismo paso que hicimos al principio y ya lo podemos registrar eso sería todo este cual duda la dejan aquí en el en el cuadro de comentarios me gustaría mucho que se suscribieran para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo gracias bye